Entonces eso también hay que irlo desmantelando, además de estos discursos racistas y xenófobos, porque es bien triste ver que también en México empiezan a proliferar esos discursos desde que vienen por nuestros trabajos, por nuestras casas. Eso también, eso también se trata, no? Esa república amoroso de todos cabemos. Hay espacio para todos, no que tenga que brillar el sol para para no solo para unos cuantos, sino para quienes estén, sea de paso residentes, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante, Vicente, que sigamos disputando esas narrativas y sigamos profundizando estos espacios de comunicación para que la gente tenga cada vez más herramientas para desmantelar discursos de odio racistas, xenófobos o simplemente estructuras electorales basadas en esos discursos de odio, como las vamos a ver proliferar seguramente en los próximos meses, tanto de la derecha mexicana, tanto como de la derecha y sobre todo de la ultraderecha en Estados Unidos. Así que súper importante seguir dando esta batalla comunicacional todos los días.